Si hay algo que caracteriza a Sofía Aragón es la transparencia que tiene con sus seguidores. Ella nos ha hecho partícipes de momentos tan importantes de su vida, como su reciente compromiso con Francisco Bernat o la situación que vivió el año pasado, al dar a conocer lo que vivió junto con Lupita Jones, mientras ella la estuvo apoyando en su preparación para el certamen Miss Universo. Ahora, esta ex reina de belleza quiso utilizar su cuenta de Instagram para dar a conocer que lamentablemente se encuentra en el hospital. Esta noticia por supuesto que preocupó a sus más de 600.000 seguidores. Sofía publicó varias imágenes en donde la podemos ver en el nosocomio. Sofía platicó que tuvo que ser internada para poder tratar la endometriosis que padece desde hace ya varios años. Pero para evitar rumores falsos y especulaciones acerca de los motivos, la actriz y conductora quiso explicar las verdaderas razones por las cuales ella tuvo que ser llevada a un hospital. Lo que la representante de México tiene es endometriosis, un padecimiento que ahora lamentablemente se le complicó. A través de sus historias, Sofía Aragón escribió, la endometriosis otra vez haciendo de las suyas. En esta imagen podemos ver a Sofía Aragón en una cama de hospital. En otra historia, ella habló acerca de este padecimiento, asegurando, ¿Sabías que la endometriosis afecta a 170 millones de mujeres en el mundo? Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad. Pronto les haré un video para explicarles mi experiencia y qué tratamientos he seguido. La también modelo presumió que en este momento, ella tiene el total apoyo de su pareja, ya que lo incluyó en una fotografía donde él le llevó una bebida. ¿Qué tenía la siguiente leyenda? Esta no es la primera vez que Sofía Aragón habla de este padecimiento que tiene. En noviembre pasado, durante el video, en el que revela los roces que se generaron con Lupita Jones, la tapatía contó que desde hace ya varios años, ha requerido de atención médica constante. En ese momento, Sofía Aragón explicó, Yo tengo un problema ginecológico. Esto ya sé que es algo muy personal, muy privado, pero tengo endometriosis. Para las mujeres que lo tengan y que lo padecen, les mando un beso porque de verdad es muy feo. Yo tenía que ir a citas constantemente con el ginecólogo y durante toda mi preparación, no pude ir ni una sola vez. Durante dicha publicación, Sofía Aragón platicó cómo ella tuvo que vivir sin ingresos, más allá de los ahorros que tenía durante su preparación para Miss Universo. Esto, por supuesto, repercutió en su salud. Los representantes y coaches de Sofía sabían de este padecimiento y no le pagaron nada. Tampoco le dieron dinero para que continuara con su tratamiento y revisiones periódicas. Lupita Jones, por supuesto, no se quiso quedar callada y salió a declarar que esto era totalmente falso, aunque después salió a disculparse. Hace unas cuantas semanas, Lupita Jones abundó de nuevo en el tema, pero Sofía se quedó callada, simplemente porque ella ya no quiere prolongar este escándalo. Ahora, a la espera de un diagnóstico positivo, Sofía le ha demostrado a sus seguidores que tiene el apoyo total de su pareja. Estos enamorados llevan una relación sentimental desde mayo del 2020 y tan solo unos meses después de anunciar su noviazgo, la pareja, estando en Nueva York, anunció su compromiso. Acerca de los planes de su boda, Sofía Aragón no ha mencionado nada. Esto principalmente porque ahorita en lo que se debe de enfocar es en su estado de salud. La endometriosis ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz crecen en otras zonas del cuerpo. Esto puede causar malestares, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada. Es bien sabido que todos los meses los ovarios de las mujeres producen hormonas que le ordenan a las células del revestimiento del útero hincharse y volverse más gruesas. El útero elimina estas células junto con sangre y tejido a través de cada periodo. La endometriosis ocurre cuando estas células crecen por fuera del útero en otras partes del cuerpo. Este tejido se puede adherir a los ovarios, a las trompas de falopio, a los intestinos, a la vejiga y el recto, al igual que en muchas otras partes más. Desde aquí nosotros le mandamos un abrazo gigantesco a Sofía Aragón, deseando que muy pronto se restablezca y pueda continuar con esa excelente actitud que tiene día a día. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.